Estás viendo Santa Marta TV, Canal 2. El resumen del día, la actualidad del momento y mucho más, están contenidas en el acontecer diario de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta Juan Carlos Oliveros. Esta es la imagen del día, encadenada de pies a cabeza y con lágrimas en los ojos, permanece en las afueras de la Fiscalía la madre del joven John Pedrosa Pernet, conocido como Tony, asesinado el 14 de agosto en un almacén ubicado en la avenida El Ferrocarril. Este era mi hijo Tony, le arrancaron la vida, pagaron un sicario para que mi hijo muriera. Ante muchos curiosos, pidió justicia y celeridad para que la muerte de su hijo no quede en la impunidad. Ya no podemos seguir soportando más que nos sigan matando nuestros seres queridos. Y todo queda impune. Y con esta noticia, iniciamos el recorrido de los hechos más importantes, ocurridos durante el fin de semana en el distrito de Santa Marta. Bienvenidos. La policía investiga la muerte de un vigilante que sufrió atentado en su lugar de residencia. La nueva víctima de la criminalidad fue identificada como David Arias Rodríguez, de 36 años, residente en la encenada del barrio San Fernando. El hombre herido alcanzó a ser trasladado hasta una clínica, donde minutos más tarde falleció. En el barrio Santa Cecilia, asesinaron de un tiro en la cabeza a Fabio Duque Farelo, de 22 años. Esta persona residía en el barrio Los Almendros y, según reporte de la policía, registraba antecedentes penales. Las autoridades creen que con este dato se pueda esclarecer rápido este nuevo crimen, que se presentó el fin de semana en la ciudad. En poder de las tropas del Batallón de Alta Montaña número 6, cayó Eliezer Restrepo Villa, alias Pelusa, de 42 años, y quien hace parte de la banda criminal de los urabeños. Su captura obedeció a una orden judicial que los indica de los delitos de concierto para delinquir agravado. La Secretaría de Gobierno Distrital, con su programa Mujeres Ahorradoras en Acción, realizará el próximo miércoles 28 de agosto la mesa intersectorial de dicho programa en Santa Marta. En él se busca dar a conocer el funcionamiento de este importante programa social, además de la percepción que tienen las mujeres que pertenecen a él y la forma como se viene desarrollando. El objeto del proyecto es contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento microempresarial. La sede del evento será la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la Sala Obregón, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los salarios siguen escogiendo a CPP limitada por la calidad de sus acabados, apartamentos con áreas confortables y totalmente terminados, comodidad en la forma de pago, la cuota inicial más baja. Esto se demuestra con la gran aceptación, pues en solo 6 meses de apertura del proyecto han vendido exitosamente el 70%. Lo invitamos este 14 de septiembre al gran lanzamiento de la segunda etapa del Conjunto Residencial Alto de Mallorca. Vaya y escoja el suyo para que no se pierda esta única oportunidad, ya que dan pocos y por su compra reciba obsequios. Este evento estará iniciando a partir de las 10 de la mañana y culminará a las 7 de la noche, así que ya los esperamos. La Policía Metropolitana de Tránsito, en coordinación con la Unidad de Tránsito y Transporte del Distrito, ha impuesto 434 comparendos a conductores de motos y automóviles por alcoholemia, en el periodo comprendido del mes de enero a julio de este año. Los conductores de automotores en Santa Marta no han tomado, digamos en su minoría, no han tomado conciencia de todas las campañas que se hacen para minimizar el impacto que seguridad vial puede tener el tema de alcoholemia. Además, agregó que el solo comparendo que no tiene ningún tipo de descuento, vale en este momento 878.850 pesos. La grúa que inmoviliza el automotor cuesta 67.000 pesos para automóviles y 35.000 pesos para motocicletas, mientras que cada día de estacionamiento en los patios genera un pago de 5.500 pesos para motos y 11.000 pesos para automóviles, terminó diciendo el funcionario distrital. Pasando a la información deportiva, el Magdalena vivió un fin de semana lleno de triunfos. El fútbol playa se coronó campeón en San Andrés Isla al vencer dos goles por uno a la selección del Meta. Hoy llegan los muchachos, representados por Gremio Samario. En el fútbol sala profesional, Gremio Samario también logró otra importante victoria en casa, al golear 9x3 a Real Bucaramanga, y asumió nuevamente el liderato en el grupo A con 9 puntos. Este viernes 30 de agosto, visita a Deportivo Rionegro en el marco de la quinta fecha de la Liga Argos, juego que se iniciará a partir de las 8 de la noche. Y con estas buenas noticias, muy alentadoras para el deporte del departamento del Magdalena, nos estamos despidiendo, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá el plazo informativo. Hasta pronto. Definitivamente, los Samarios sí que sabemos elegir y escogimos Antos de Mallorca como la mejor inversión para vivir. Tras el éxito en ventas, donde en tan solo 6 meses de iniciar el proyecto se ha vendido el 70% de los apartamentos, CPB Limitada se convierte en la constructora de mayor proyección urbanística en la ciudad. Porque te entrega un apartamento completo, amplio y a muy buen precio. Yo lo comprobé y de una lo compré. Ya quedan pocos. Aprovecha su gran inauguración el próximo 14 de septiembre y gana fabulosos premios por tu compra. Informes y ventas. Calle 16, número 533, oficina 301. Teléfono 421-4365. 315-704-7982. Construye CPB Limitada. Comercializa construcciones Palacio Valencia Limitada. Por eso me gusta, porque tiene contenido original. Hola amigos de Santa Marta TV, soy Jorge Charriz Pacheco. Los invito a que me acompañen en las emisiones de TV Deportes, donde les estaré llevando un completo informe del béisbol y del sotbol en todas sus latitudes. Así que los espero aquí en el canal 2 de Global TV Comunicaciones, con TV Deportes, el primer noticiero deportivo de Santa Marta. Dinámico, objetivo y preciso a la hora de hablar de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos. Presenta, Juan Carlos Oliveros. Comprar vivienda es pensar en el hogar y en el bienestar de los hijos. Y CPB Limitada te brinda la oportunidad de tener la tuya propia. Regala amor y amistad a los tuyos en esta fecha tan especial. Te invitamos a la gran inauguración de la segunda etapa del Conjunto Residencial Altos de Mallorca, este 14 de septiembre, donde podrás comprar tu apartamento y disfrutar de muchos premios y grandes sorpresas para tu familia. Construye CPB Limitada. Comercializa, Construcciones Palacio Valencia Limitada. Informes y ventas, calle 16, número 533, oficina 301, teléfonos 421-4365-315-704-7982. Por eso me gusta, porque tiene contenido original. Para lograr la paz, debes perdonar, amar y dejar viejos rencores atrás. Tener buenos deseos de cambiar y romper esa barrera de egoísmo, imponiendo un estilo diferente. Anúnciate, déjate ver, invita. Santa Marta TV. Construyendo identidad. Respetar el semáforo es cuestión tuya. Es tu decisión parar o seguir. No lo olvides. Recuerda, en casa te esperan. Mensaje del Canal 2, Santa Marta TV. Construyendo identidad. Dinámico, objetivo y preciso a la hora de hablar de la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta. Contadas en cinco minutos. Presenta, Juan Carlos Oliveros. Comparé y compré un completísimo apartamento en Altos de Mallorca. ¿Y saben por qué? Por sus acabados, la comodidad que ofrecen sus espacios y sobre todo por lo económico que son. Venga y aproveche este 14 de septiembre la gran inauguración de la segunda torre. Y por su compra, reciba obsequios estrenando apartamento con el sello de calidad de CPB limitada y construcciones Palacio Valencia Limitada. Informes y ventas, calle 16, número 533, oficina 301. Teléfonos 421-4365, 315-704-7982. Construye CPB limitada. Comercializa construcciones Palacio Valencia Limitada. Por eso me gusta, porque tiene contenido original. Estás viendo Santa Marta TV, canal 2, 2. Un importante proyecto urbanístico se construye en Santa Marta. Torres de Canarias, confortables apartamentos para usted y toda su familia. Con el privilegio de estar ubicado en el sitio de mayor impacto residencial y con el complemento comercial que usted necesita, se construye Torres de Canarias, un conjunto cerrado conformado por dos torres de 84 apartamentos de 113 metros cuadrados que consta de una sala, comedor, cocina integral con despensa, balcón, una habitación principal con baño y dos habitaciones con baño social, hall de alcobas con closet y mueble de lino, más una habitación de servicio con baño. Cuatro penthouse de 230 metros cuadrados, adicionalmente con estudio, estar de alcobas, dos balcones y una terraza exclusiva. Conjunto cerrado Torres de Canarias se encuentra ubicado sobre la troncal del Caribe, contiguo a centros comerciales y al conjunto residencial Canarias. Ya iniciamos ventas de la segunda torre donde usted podrá elegir el apartamento con ubicación de preferencia. Cuenta con piscina, kiosco social, juegos infantiles, parqueaderos, cancha múltiple, salones comunales y zona común con kiosco. Torres de Canarias, construye CPB limitada, comercializa construcciones Palacio Valencia Limitada. Rápido, oportuno y veraz de lo que ocurre en la ciudad. Así son las noticias de Santa Marta, contadas en cinco minutos. Presenta Juan Carlos Oliveros. La mejor alternativa de vivienda que se desarrolla en la ciudad es Altos de Mallorca, conjunto residencial al alcance de su bolsillo. Un nuevo proyecto de vivienda se desarrolla en Santa Marta. Se trata de Altos de Mallorca, un conjunto residencial ubicado en el sector de Santa Cruz de Curinca, contiguo a la urbanización Santa Cruz y al lado del conjunto residencial Mallorca. Altos de Mallorca es un conjunto semicerrado, será construido en dos sectores, cada uno de 10 torres de cuatro pisos. En total son 320 apartamentos con amplias zonas verdes, canchas múltiples y locales comerciales. Totalmente terminados con excelentes acabados y cada uno dispondrá de una sala, comedor, cocina, tres habitaciones, dos baños, zona de labores y un parqueadero. El área es de 61.27 metros cuadrados más cuatro metros adicionales de zona exclusiva independiente de labores para cada apartamento en la azotea de cada edificio. El precio de los apartamentos es el más bajo del mercado y con las mejores comodidades para pagarlo. Su cuota inicial es del 20% financiada a 15 meses y el 80% restante es contra entrega o con financiación bancaria. Tras el éxito de ventas del primer sector donde en total se vendieron 160 apartamentos en cuatro meses, ya está en ventas el segundo sector. Anuncia en televisión, internet y TV celular, la mejor vitrina comercial del Caribe y del mundo a tus manos, con la mejor programación para que pautes durante todo el año. Televisión local, canal 2 Santa Marta TV, a través de la telefonía móvil en la aplicación Virtual TV y en nuestra página web www.santamartatv.com. Haz parte de la mejor agenda comercial de Santa Marta. Recuerda que la publicidad es una inversión. Pauta en la programación rotativa a las 24 horas del día con la más variada programación. Noticieros, programas de opinión, musicales, concursos, magazines, noticlips, transmisiones de eventos y mucho más. Contáctanos, 300-899-9791, 301-461-2910 y en nuestro teléfono fijo 420-7171. Santa Marta TV, ventana abierta al progreso de nuestra ciudad.